Hola que tal, yo soy Jay en Montaño Y como están muchachones el día de hoy? Yo estoy muy contento de que ustedes estén otro video más conmigo Y el día de hoy yo sé que muchos de ustedes ya entraron a la escuela, a la preparatoria, a la secundaria, a la universidad incluso Y muchos de ustedes tienen y llevan uniforme Y sé lo espantoso que muchas veces esos uniformes llegan a ser Llegan a ser horribles, te quedan mal, te quedan horribles No es de tu talla O diferentes cuestiones por las que tu uniforme no te queda bien y no te gusta como te queda Y es por eso que el día de hoy te traigo tips y trucos de cómo hacer de que tu uniforme se vea con estilo Y no te veas como uno más de los demás de tu escuela Así que si quieres saber cuáles son estos trucos, sigue viendo este video El punto número uno es que tu uniforme te quede perfecto Que sea exactamente de tu talla, que no sea ni más grande ni más chiquito Que el pantalón no te quede ni demasiado largo ni demasiado corto Y que la playera o la camisa sea exactamente de tu medida y del tamaño que la necesitas El punto número dos es que puedes hacer tu camisa en un corte fit Exactamente que sea de tu talla Pero poniéndole con dos pinzitas o una pinzita atrás agarrándolo de la espalda Vas a hacer que tu playera o tu camisa se vea mucho mejor y se vea mucho más fit Y te dé una mejor forma a tu cuerpo El punto número tres es que tu pantalón también tenga un corte fit Y con fit no me refiero a que sea un pantalón completamente embarrado Que te quede completamente apretada la pierna Sino que tenga un corte más fit, un corte un poco más hecho hacia tu cuerpo, hacia la medida O si no quieres algo tan pegadito o tan fit hacia el cuerpo Puedes tener un corte recto en tu pantalón Pero de la rodilla para abajo un poco más fit Y así vas a hacer que tu look y tu pantalón se vea mucho mejor El cuarto tip, yo sé que es un tip que todo el mundo siempre te lo ha dicho Y es que tus zapatos estén siempre limpios y brillosos Si tus zapatos están sucios arruinarán por completo tu estilo y tu outfit Así que siempre tus zapatos de la escuela bien limpios y brillosos Número cinco Muchos de nosotros hemos cometido este horrible error Y es que llevamos calcetas blancas con zapatos negros Y recuerden que no somos Michael Jackson Y Michael Jackson ya murió hace muchos, muchos años Utiliza calcetines o calcetas que sean exactamente del color de tu pantalón Para que así te dé una continuación en los colores Y no se vea como que medio raro ahí con el blanco y el negro de los zapatos que paso ahí pues Y los calcetines entre más delgados sean mucho mejor y más estilo le darán a tu look Utiliza zapatos modernos Ya olvídate de los zapatos de abuelito Utiliza un zapato que sea al estilo de tu uniforme Y muy, muy de acuerdo a tu estilo y tu forma de ser y de vestir Olvídate de los cinturones de tela Y utiliza cintos de piel que sean de acuerdo al mismo color de tus zapatos Para que así tengas y añadas muchísimo más estilo Y olvídate de esos horribles cintos de tela Dobla las mangas de tu camisa hacia arriba Para que así le des muchísimo más estilo a tu uniforme Y destaque sobre los demás Agrégale unos cuantos accesorios a tu uniforme Ya sea anillos, collares Pero que sean todos completamente discretos Recuerda que vamos a la escuela No vamos al antro Entonces no te pongas todo el blum blum Para resaltar y brillar sobre los demás Sino algo discreto, algo sencillo, algo no tan llamativo Y también la mochila es un accesorio muy, muy importante Que debemos mucho de cuidar Y también la mochila nos hará muchísimo más estilo En nuestro uniforme y será un conjunto perfecto Cambia tu peinado, es un año nuevo Es un estilo nuevo Debes estar cambiando cada año Constantemente para refrescar ese look Y no quedarte en las mismas de hace años y años Así que un nuevo corte de pelo Un nuevo peinado te va a caer buenísimo Para este regreso a clases Y si eres de los que quiere resaltar muchísimo más su estilo Puedes agregarte una chamarra Un blazer O algún otro conjunto En cuestión de ropa Que vaya encima de tu uniforme Para que así resaltes muchísimo más Y una chamarra Una bomber jacket Que incluso puede ser perfecto Para estas próximas temporadas Y ya como último tip Ustedes saben que aquí no puede faltar en mi canal El accesorio invisible Un perfume buenísimo Va a hacer que tengas muchísimo más estilo Y resaltes sobre las demás personas Cada vez que pases al lado de tus compañeros Vas a hacer que todos te volteen A ver si traes un buen perfume Y si quieres algunos consejos De que perfumes utilizar Para este regreso a clases Aquí te dejo un video Donde te doy todos los consejos Y todos los perfumes Que yo te recomiendo Para este regreso a clases Y pues bueno Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y espero sigan estos trucos Y estos tips Son sencillos Pero son muy claros Y muy específicos Que todos, todos podemos seguir Al momento de utilizar nuestro uniforme Y así tener muchísimo más estilo Y resaltar muchísimo más Sobre las demás personas Recuerda que si te gustó este video Puedes darle like Compartirlo Ponerlo en favoritos Así como también Seguirme en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Recuerda que yo tengo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Pero todas, de todas maneras Te las dejo aquí abajo No olvides suscribirte Para que cada vez que yo suba Un nuevo video Te llegue hasta tu cuenta de YouTube Recuerda que aquí subimos Videos sobre moda Cuidados personales Perfumes Y todo lo que un hombre Debe de saber Para cuidarse Y verse mucho mejor Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck